Primero, declara culpables a los ciudadanos Alfredo Reña Calderón y Euris Jiménez de Previolar los artículos 265, 266, 2, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano que tipifica la asociación de malhechores y la tentativa de asesinato. Y artículo 66, numeral quinto de la ley 631-16, en perjuicio de ese hermano Simeón Reyes Guzmán. En consecuencia, se le condena cumplir la pena de 30 años de prisión a ser cumplidos en el centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle de esa ciudad de San Francisco de Macorís. Segundo, condena a los imputados Alfredo Reña Calderón y Euris Jiménez al cabo de las cosas penales del procedimiento, en virtud de lo dispuesto por los artículos 246 y 249 del Código Procesal Dominicano. Tercero, mantiene la medida de cohesión que empecé sobre los imputados Alfredo Reña Calderón y Euris Jiménez, consistente en prisión preventiva por no haber ganado las condiciones que deben originar a la misma. Cuarto, acoge cuando al fondo de la Constitución Andrés Civil presentada por la víctima Simeón Reyes Guzmán. En consecuencia, condena a los imputados al pago de la imputación económica sin volca de un peso. El caso que le sucedió a Simeón Reyes Guzmán, nosotros condenamos ese caso desde el principio. Acaba el tribunal de condenar tanto a Alfredo Calderón y a Euris Jiménez, que el chorio tenía 30 años de prisión. En el caso del chino no se comprende por qué, porque nadie lo mencionó. Solamente una entrevista que el chorio dio mencionándolo alegremente en ese proceso. Y bajo ese criterio, entendiendo nosotros que el tribunal tampoco fijó la situación del móvil del hecho, que dicen ellos que fue un intento de asesinato, pero tampoco en sus conclusiones dicen que no saben el móvil, que solamente lo sabe el imputado. Y para mandarle un mensaje a la sociedad y poner una sentencia que dé un ejemplo para no atacar funcionarios que combaten la delincuencia, le impusieron 30 años de prisión. Nosotros con respecto al chino, la vamos a apelar porque no estamos conformes toda vez que demostramos que el chino no tuvo vinculación con esos hechos. El día de hoy la Fiscalía de Duarte ha logrado cumplir con la promesa de probar la acusación en contra de los imputados Alfredo Ureña Calderón y Euris Jiménez Pichado por el hecho ocurrido a un miembro del Ministerio Público, Simeón Reyes Guzmán, un hecho ocurrido en el mes de diciembre del año pasado, donde fue víctima de un atentado en contra de su vida en sus residencias, sorprendido por estas personas que se asociaron para atentar contra la vida de Simeón Reyes Guzmán. Hemos logrado probar la acusación en contra de ambos imputados, contábamos con pruebas suficientes que dieron lugar a destruir el estado de presunción de inocencia que les revestía a cada uno, obteniendo el Ministerio Público una sentencia de 30 años de prisión a ser cumplido en el Centro Correccional de Vista del Valle para ambos imputados. Se conoció el juicio de fondo que se le sigue a las personas inculpadas de haberle intentado dar muerte al licenciado Simeón Reyes el 14 de diciembre pasado. En el juicio de fondo el tribunal colegiado dictó 30 años de prisión en contra de dos de los tres imputados indicados como autores de ese hecho. Hay uno que fue enviado a juicio que todavía no ha llegado. Con respecto a estos dos, el tribunal estableció que ciertamente ellos participaron en estos hechos, uno como autor material, el otro como coautor, porque además de prestar el arma, también estuvo presente en el momento de la ocurrencia de esos hechos. Eso fue lo que ocurrió en el día de hoy. ¿Pedirán ustedes para la otra persona la misma condena relativamente? Claro, tiene que ser así. Porque están acusados del mismo hecho. Gracias.